Júlio César Chávez Jr. Pues, 6 de mayo, la fecha indicada para este compromiso ante Saúl El Canelo Álvarez. Julio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va la preparación? ¿No has parado de entrenar desde Dominic Beach? Sí, así es. El domingo que llegué a la pelea de Dominic Beach, pues relativamente no salí muy golpeado. Empecé a meter al vapor, al sauna. Ya el lunes empecé a caminar, a hacer un poquito de sombra. Y no paré de entrenar, por lo mismo, porque yo sabía que me querían agarrar desprevenido. Y entonces no di chance de que me agarraran desprevenido. Mucho se ha criticado el manejo de Oscar de la Hoya con los peleadores. No se llegó a un acuerdo entre Canelo y Golovkin por cuestiones de contratos. Tú fuiste quien dijo, no importa, que pida las condiciones que quieran, yo lo que vengo es a pelear. Sí, bueno, pues yo creo que ya en peleas así el dinero es importante, claro que es importante, pero hay otras cosas también que son muy importantes y que después viene más dinero, porque hay buen dinero en la pelea. Es una pelea que la gente en México quiere verla. Y yo acepté por lo mismo, porque pues yo creo que también la gente se merece este tipo de peleas. Por parte de Canelo creo que las ofertas que hicieron, lo que intentaron hacer, eran básicamente como casi todo para ellos y nada para nosotros. Pero eso no viene al tema, yo creo que lo más importante es ganar la pelea y después vendrán cosas mejores o sobre todo lo más importante es darle el gusto a la gente de que vea esta pelea. Oye, Julio, subiste a redes sociales una carta, una carta en la que hablas un poco de eso. ¿Esta pelea la estás haciendo más por la afición del boxeo, la afición mexicana que por otra cosa? Pues sí, es por el boxeo, porque yo me inicié en ese deporte porque quiero ser el mejor boxeador. Entonces yo creo que Canelo ha llevado bien su carrera, ha sido un peleador que ha sido constante. Oscar de la Oya lo ha manejado bien. Entonces se podría decir que él es el favorito, que él es el peleador que ha estado más activo, que se ha manejado ante los medios, pues todo lo bueno y nada de lo malo de lo que él puede hacer en su vida. Lo contrario de lo mío, tengo a mi papá que es una persona muy clara y no se calla nada. Y su papá de él es Oscar de la Oya, que hace las cosas, pues tapa todo. Y pues, como te digo, ya lo demás es lo de menos, hay que prepararnos y ganar la pelea lo más importante. Oye, hace unos días recordábamos, el día que se conocieron, si no mal recuerdo, fue en una convención del Consejo Mundial de Boxeo, ¿está bien lo correcto? Mira, es la vez que nos saludamos. Yo lo conocí a él cuando peleó mi hermano en Guadalajara y él me retó el tabarril del ritmo, me retó, yo estaba comentando con Tegas Teca y me retó, ya pues me volvió a retar cuando él peleaba en la otra televisora, ya nacionalmente, que ahí está grabado. Y de ahí empezó la rivalidad, la rivalidad y se vino creciendo, creciendo. Y un momento yo subí de peso a buscar nuevas oportunidades y se alejó un poco la pelea y ya decidí otra vez bajar a mi peso, donde yo creo que, donde estoy más fuerte, donde soy mejor. Y otra vez se acercó a esta pelea y se mandó las ofertas, una oferta para acá, otra oferta. Aceptamos todos los términos y condiciones que ellos nos dieron y gracias a Dios se hizo la pelea que mucha gente quería ver, entonces eso es lo más importante. Oye, la rivalidad deportiva, bueno, está más que claro, ¿no? Se quieren enfrentar, los dos quieren ganar. Tú, lo poco que lo has tratado, lo que han convivido, ¿cómo es él como persona? ¿Cómo se han llevado saliendo un poco, quizá metiéndonos un poco más en lo que nos debería interesar el deportivo? ¿Te cae bien el Canelo Álvarez? Pues no, no me cae bien, tampoco me cae mal. Yo respeto a todos los rivales que he tenido. Como te digo, yo no dependo del Canelo, ni mucho menos. Yo creo que el que hizo la rivalidad, porque él dice que yo he hablado, que yo he dicho cosas. No, lógicamente he dicho cosas. Claro que me he defendido, porque él fue el que inició esto. No sé si él no tiene memoria o no recuerda lo que pasó hace algunos años. Cuando él necesitaba de mi nombre, pues me retó. Ya después que yo estuve inactivo, pues él creció y se olvidó de eso. Pero ahí están las cosas. Entonces yo creo que, pues Canelo no sé, personalmente no lo conozco. Ha sido educado conmigo, de la misma manera que yo he sido educado con él cuando me hemos saludado. Pero sí he escuchado que no es una persona tan accesible. Oye, hablaste en estos días también cuando se enlazaron con ellos, con Óscar de la Hoya. Por ahí se tocó el tema del knockout. Te lo pregunto ahora yo, ¿hay posibilidad de knockout? ¿Cómo ves esa posibilidad en esta pelea? No, claro que hay posibilidad de knockout, porque es una pelea donde él subió de peso y yo bajo a un peso donde ellos quieren debilitarme. Entonces esas dos combinaciones hacen más probable un knockout, porque el subir mucho de peso o el bajar de peso, que es más difícil que subir, te puede descompensar y aguantar menos golpes. Al igual que él no está acostumbrado a recibir golpes de peleadores más grandes que él. Pero bueno, eso es lo interesante de la pelea. Yo creo que la pelea, hay muchas posibilidades de poder terminar por knockout o puede ser una gran pelea, porque yo pienso que después de cinco o seis rounds en estos pesos, ya cualquier golpe puede hacer daño. Javier Jr. como cazador tras su presa, lo conecta con violencia. Dos derechas que llegan al destino final. Oye, Julio, lo que hablamos de las condiciones, Golden Boy y Óscar de la Hoya quieren todo a favor. Si tú en tu pelea no eres claro dominador o noqueas, porque incluso ha pasado en peleas que habiendo un claro dominador, los jueces ven otra cosa totalmente contraria a lo que sucede arriba. ¿Eres consciente de que puede pasar eso y que tienes que ganar de manera clara o quizá noquear? Soy consciente de que no soy el favorito, pero también soy consciente de que la gente ya no, la gente no es tonta, la gente sabe y se da cuenta de lo que pasa arriba del ring. Entonces, pues ya vimos una vez cuando Mayweather le ganó, una jueza dio empate, pues ya nunca volvió a ser jueza, creo que la despidieron. Entonces, ese tipo de detalles, pues, preocupan, pero a mí en lo particular no me preocupan porque yo me enfoco en ganar la pelea, ganarla clara o ganarla por knockout. Y ya que sea lo que Dios quiera o lo que los jueces quieran dar, yo creo que a la gente no se le puede engañar. Veristein, el trabajo con Ignacio Veristein, ¿por qué decidiste, Ignacio Veristein? ¿Tiene que ver con que ya te conoce desde niño y que llegó a trabajar a su vida a tu papá en alguna de tus peleas? Pues mira, tiene que ver con que Freddy Roach no sale de Los Ángeles. Yo quiero programar en el Otomí. Veristein es un entrenador que conozco desde niño, es un gran estratega mexicano que estoy seguro que conoce muy bien a Canelo. Entonces, creo que vamos a ser una buena mancuerna, aparte con Ángel Heredia, que ya trabajó con él, con Juan Manuel Márquez. Yo creo que es una persona a la que ocupo, una persona que es responsable, es disciplinada y te dice las cosas como son. No anda con rodeos, como decimos. Entonces, yo creo que es alguien que yo necesito. Y creo que va a ser favorable el que se haya unido a mi equipo. Esta rivalidad yo sé que son a final de cuentas tú y Canelo arriba del cuadrilátero, pero el apellido Chávez significa mucho o todo en el boxeo mexicano. ¿Está en juego ese apellido? ¿Es importante más allá de por lo que sea la pelea? ¿Te sientes comprometido a defender el apellido? Yo no siento comprometido a ganar. Yo no siento comprometido por mi papá de que sea menos o sea más. Yo creo que mi papá va a ser mejor que Canelo hoy y toda la vida, porque es un peleador de de veras. Canelo, ¿cuándo ha defendido su título mundial? Once, diez veces. Nunca ha hecho diez defensas de su título. Nunca ha peleado con las mejores del mundo, cosa que mi papá hizo. Este fue boxeador del año tres o cuatro veces, el mejor peleador del mundo durante mucho tiempo. Catorce años como invicto, así que eso no va a pasar. Así me gane a mí Canelo, jamás va a ser igual que mi papá. ¿Te molestó eso que dijeron Oscar de la Olla que Canelo ya es mejor que Oscar de la Olla y que incluso tu papá causó molestia en ti? No, yo no me molesto por nada. No me molesto, simplemente que, pues no hay que decir, este... Todos sabemos lo que fue tu padre, ¿no? Creo que todo llega en su momento, ¿no? Yo creo que todo llega en su momento. Estoy contento por las oportunidades, por la oportunidad que se me está brindando y no pienso desaprovecharla. Yo creo que ya tuve una vez una oportunidad así cuando peleé con Martínez, este, Maravilla, que estaba en su mejor momento en aquel tiempo. Que desde esa pelea creo que terminó su carrera. Entonces me presento una segunda oportunidad ya más maduro y no pienso desaprovecharla. Realmente yo estoy aquí en el boxeo para pelear con los mejores, ¿no? Y si le gano a Canelo después, quisiera pelear con Golovkin, que él le tuvo miedo a Golovkin. Todo el mundo sabe en México, creo que se echó mucha gente en su contra con esas declaraciones que hizo. Y así va a ser, yo voy a siempre pensar en pelear con los mejores. Y el día que no piense eso, mejor me voy a retirar del boxeo. ¿Cómo te ves esa noche del 6 de mayo en Las Vegas después de la pelea? Ganando la pelea y poniéndolo en su lugar, que eso no es su cosa. Hay que devolverse a hacerse sin los de cuatro libros y pelear con los mejores de nuestra división. No, un saludo a toda la gente en México. Qué bueno que se dio esta pelea. Por el agrado de todos los aficionados del boxeo y la gente que también nos ha aficionado al boxeo. Yo creo que es la pelea que querían. Gracias a Dios se dio. Esperemos si Canelo no se lesione o le pase algo antes del 3 de mayo. Pues ahí está Julio César Chávez Jr. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por recibirnos aquí en tu casa en Culiacán, Sinaloa. Una gran función que vamos a tener amigos de Box Azteca, de Azteca Deportes. Saludos. Saludos.